En el mundo hay muchos países, cada uno de esos países tiene un presidente Sin embargo, de todos esos presidentes, uno de ellos me da bastante miedo Y sí, es el presidente de Yugoslavia El presidente de Argentina Javier Milet es el presidente actual de Argentina Que realmente no sé ni por cuánto tiempo tiene Bueno, aquí pondré un screenshot del tiempo que tiene en oficina Pero, como les digo, a mí realmente no me importa mucho como que lo que tiene que decir políticamente También lo que me importa es que él, él me da miedo O sea, él en sí me da miedo Y mucho más luego de yo entrar a su Instagram y ver todos los posts que tiene Pero vamos por parte La primera razón por la que me da miedo es La misma razón por la que la cosa te da miedo en la vida Su cara, la cara de Javier Milet me da bastante miedo Me hace sentir como que no estoy seguro Me hace sentir como que debo poner un candado y una cadena en mi cuarto Para que no me entre a las 12 y 47 de la noche A tocarme mis partes íntimas Que preservo con mucha cautela Y que me daría miedo que sus rigurosas manos toquen Y ustedes podrán decir que, bueno, él no es culpable de tener esa cara, ¿no? Cada quien nace con la cara que tiene Yo, por ejemplo, nací con la cara de mamá ña Pero algo en lo que sí él tiene opción es en su peinado ¿Qué diablos es eso? ¿Por qué él...? O sea, ¿qué tipo de persona se deja esas dos patillas? Aquí él me hace... me parece un psicópata Me parece un psicópata Y parece como que tiene un casco puesto Y quisiera saber de qué te estás protegiendo, ¿eh, Javier? ¿Qué estás escondiendo detrás de ese casco? ¿Una calva? Pero bueno, algo de lo que me di cuenta en el Instagram de Javier Es que él tiene mucho autoamor Y el autoamor es bueno, ¿no? Hay que amarse hasta cierto punto Pero énfasis hasta cierto punto, ¿no? Porque Javier subió como 8 veces el mismo post Pero aún no me ha quedado claro Si es que él está en la lista de las 7 personas más influyentes de la revista Time Aún no me queda claro Él subió, como les digo, como 9 posts al respecto Pero no sé si eso es lo que él quiere dar a entender Especialmente con sus captions que dice ¡Fenómeno barrial! ¡Viva la libertad! ¡Carajo! Que al parecer ese es como su lema, ¿no? ¡Viva la libertad! ¡Carajo! Para los que no tienen contexto Argentina ha estado pasando por una crisis económica bastante grande en los últimos años Y asumo que esa libertad de la que habla es la libertad económica Y eso ha sido como su propuesta para este gobierno Pero ¿cómo que fenómeno barrial? Yo esperaría a Rochi, a Kimiko Ultra Mega A énfasis incluso A hablar de que son un fenómeno barrial Pero al presidente de Argentina No sé si a él yo lo describiera como un fenómeno barrial Él me da más cara como de un fenómeno Como un fenómeno Como que cuando yo lo veo a él Yo definitivamente veo que él es un fenómeno Ahora barrial no sé Como que no me pinta eso Y yo me quise preguntar Ok, tanto que él está como alardeando de esta lista ¿Realmente es tan difícil entrar en esta lista? ¿Quiénes más han estado en esta lista? Y bueno De fácil de entrar no sé Lo que sí vi es que definitivamente en esa lista Han estado las personas más influyentes del mundo Incluyendo por ejemplo No sé O O Son personas que han estado en la lista Más sin embargo también por el otro lado Está Hayao Miyazaki Que es el creador de Estudio Ghibli Muchas películas De anime Por lo cual me da a entender Que esta lista Se puede ir a la puta ¿No? Está Eh Entendieron porque Ok Y dentro de los comentarios Hay personas que Comentan como por ejemplo ¿Vieron como mienden los medios de comunicación? Mi ley es un ejemplo Ok, muy bien ¡Vamos! Y luego dice ¿Y eso ayuda para que me aumente la jubilación? Luego está Lucas Que dice ¿A quién le importa? Luego está Nahu Que dice ¿Sos el peor presidente que nos tocó? Bueno Ok Es una opinión Y también está Pedro Que dice ¿Subió siete veces la misma información? ¿Algún psiquiatra en la sala? Bueno Es lo que yo digo Pero hey ¿Quién soy yo para quitarle su mérito? Está en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo Ahora No sé Como te digo Yo soy un presidente O sea que tampoco creo que sea tan difícil Si tú eres un presidente Tú eres bastante influyente de por sí Pero bueno No se le quitan sus flores a mi ley Especialmente las flores que tiene en la cabeza Bueno El arbusto Que tiene en la cabeza Aparte de todo esto De su esposo Sobre la lista de los De los 100 ¿No? Más influyentes Él sube memes ¿No? Es un presidente bastante moderno Como el del Salvador Aquí por ejemplo Subió uno que dice Lágrimas de zurdos Con un león Muy estoico ¿No? Leyendo Y dice Día glorioso para el principio de revelación Quien quiera oír Ver Que oiga Vea Viva la libertad Carajo Realmente no sé Que tienen que ver los zurdos aquí Pobres zurdos Ellos no quisieron nacer así Ellos sencillamente escriben con la mano izquierda No sé por qué Estarán llorando los zurdos Pero bueno Luego está otro memazo Que dice ¿Dónde se nota más una mosca? En el excremento Una más no hace la diferencia Pero en el vaso de leche Resalta enseguida Y aquí podemos ver una foto de la caca Y el vaso de leche Y la caca debajo dice Corrupción socialista Y luego está del otro lado LLA Que significa La libertad avanza Que es como el partido de mi ley No sé realmente Al ver ese meme No sé a qué él se refiere O sea Pero con este post Realmente no sé cuál es su punto Si la mosca O sea Como que la mosca Se va a notar más En su partido Pero siguen habiendo moscas Es una metáfora Muy Muy avanzada para mí Dice el caption Además Nunca olvidar Que les corté la pauta oficial Esto es Si no encuentran la mugre La inventarán Tiembla la casta La libertad avanza Viva la libertad Carajo Y luego Esta neguita Que comenta Quisiera retirar mi voto De la urna Y nada O sea Por los comentarios Que yo he visto Yo como que Me da el Como el feeling Que los argentinos Se han como arrepentido De su elección de mi ley Yo realmente no sé Absolutamente nada Solo sé que su gusto En memes Es bastante avanzado Para mí Para entender Y que está en la lista De los 100 más Influenciados Que influencian De la revista Time Luego está otro meme Que Como una imagen Creada por inteligencia artificial De ratas Como ratas Levantando la mano Y hay una que tiene Un círculo en la mano Y dice Descripción perfecta Ok Puedo asumir Que es como la descripción Perfecta De los diputados Allá Que son como los que votan Por la ley Yo no sé De política Realmente ¿Por qué resalta la mano? Esa es mi pregunta Como que ¿Por qué hay un círculo rojo En la mano? Si todos nosotros También están levantando la mano O no sé Oh tal vez Es que está como Levantando la mano Tímidamente Como Uh yo sí No sé Es un mensaje bastante Críptico Al que el Sol Medina Comenta Flaco Sos presidente Algo que sí me llamó La atención bastante De mi ley Es que a diferencia De otros presidentes Él tiene un pasado De artista Aunque no lo sepan Él era cantante Y muy popular De hecho Pero tal vez Ustedes no se acuerden de él Porque era parte De un grupo De cinco Él era parte De la gran Banda One Direction Aquí tenemos una foto De mi ley En esos tiempos Increíble ¿No? Cómo cambian las cosas Es bueno tener un presidente Que también tenga Una perspectiva artística No siento que eso es Importante para la nación También Pero Al final del día Mi opinión no importa Y yo me he estado llevando De la opinión De gente en Instagram Así que Decidí pedirle la opinión A un amigo mío Argentino Y aquí va Su veredicto Sobre su opinión Sobre el presidente Mi ley ¿Ok? Javier Milay El peluca Como le decimos acá Javier Milay Bueno Nuestro presidente Si te puedo decir algo Muy importante Es que Nos ha devuelto La esperanza A muchos argentinos Sobre todo A los más jóvenes De que hay un futuro En Argentina De que se puede Nos podemos quedar A vivir acá Sin miedo Y te digo Y te digo que Después de muchísimos años Por fin Un presidente Que hace las cosas Tal como prometió Que las iba a hacer Y eso para nosotros Es muy importante Y aparte Es un loco hermoso Es un loco hermoso Ok Ok Bueno Entonces Esa es la opinión De un joven En Argentina Que dice que Concho Le que tienen esperanza Por fin En su país O sea que es bueno Él admite que Que Milay Es un loco Pero parece que eso Es como parte De la gracia De él Tanto como Elon Musk El grandioso Elon Musk Que también es como Loquito Eso es parte De su gracia Pero al final del día Son genios De la economía Y están impulsando Nuestro mundo A un mejor futuro ¿No? Eso pienso yo ¿Qué piensan ustedes? Déjenme en los comentarios ¿Están de acuerdo Con la opinión De mi amigo El argentino O ustedes como argentinos O como personas De otro país Puede ser el dominicano Que es muy público Que tal vez nadie En Argentina vea esto ¿Qué piensan sobre Milay? Yo por mi parte Me gustan los memes Me gusta reírme Y me gusta burlarme Hasta cierto punto Y estoy un poco En calma Al saber que Argentina Al parecer Está en buenas manos Según mi amigo argentino Ustedes me dejarán saber Ya que yo no vivo allá Pero nada Denle like al video Si te gustó Comenta Lo que te dije Comparte Suscríbete Y sobre todo Al igual que La corrupción socialista Y la pupú llena de moscas Váyanse al diablo ¿Qué es lo que más te dice?